Hola hola, bienvenidos a a este subprograma, aquí te entrenas. La frase del día de hoy es, hagas lo que hagas, hazlo intensamente y con pasión. Hoy vengo acompañado con mi compañera Valentina Toro y mi compañero Simón Arenas y vamos a hacer una rutina bastante intensa, como lo dice la frase, una rutina de cardio hit. Entonces espero que todos tengan una toallita en la mano, una botellita de agua y vamos a darle durito a esta rutina. ¿Listo? Vamos a empezar. ¿Listo chicos? Vamos a empezar con un calentamiento, vamos a empezar de menos a más. Nos vamos a hacer una rotacióncita de tobillos, suave, externa, 5 segunditos y cambiamos, dele, ahora interna, dele, rotacióncita interna, suavecito y va. Cambiamos, siguiente pierna, dele, 5, 4, 3, 2, 1 y cambio y va. Vamos, vamos, dele, 3, 2, 1 y vamos a hacer un merenguito suave, un merengue, dele, suavecito, vamos subiendo la intensidad. Recuerde, para hoy necesitamos una colchoneta, puede ir sacándola, si no tiene una colchoneta, puede sacar una toallita, una colcha, una sábana, no se complique, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos de menos a más, dele, dele, 5, 4, 3, 2, 1 y vamos a hacerlo de forma lateral. Nos desplazamos lateralmente y dele, 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 5, 4, 3, 2, 1 y no dejemos de esquipinear. Seguimos esquipineando y vamos a empezar con rotación de cadera, acá y siga esquipineando y cambiamos de pierna en 3, 2, 1, va, 3, 2, 1, va, 3, 2, 1, va, 3, 2, 1, va, externa esa rotación, sígala, sígala y vamos a cambiar en 3, 2, 1, ahora vamos adentro, va, adentro y siga esquipinea y hacia adentro, esquipinea y adentro, dele, dele, vamos, 3, 2, 1 y vamos con patadita, patadita adelante, cada vez vamos intensificando más el entrenamiento, dele, vamos, siga arriba, 5, 4, 3, 2, 1 y ahora patada atrás, dele y siga esquipineando, siga esquipineando, los necesito bien calientes, a ver, a ver, una buena patadita y Simón, a ver, vamos, vale, 5, 4, 3, 2, 1 y va, muy bien chicos, vamos a empezar, entonces les voy a explicar un poquito de la rutina del día de hoy, vamos a hacer en el primer bloque 5 ejercicios, 5 ejercicios que van a constar de movimientos de todo el cuerpo, primer ejercicio de cardio, segundo de pierna, tercero de zona abdominal, cuarto de tren superior y quinto terminamos con uno de cardio, listo, entonces primer ejercicio vamos a hacer corredores, vamos a tener una posición de cuadrupedia y vamos a subir las piernas al pecho pero no a esta velocidad, aquí, a buena velocidad, listo, contamos cada vez que la pierna izquierda suba, contamos 15 seguidas, listo, segundo ejercicio, sentadillas, 15 sentadillas, listo, básica, espalda recta tratando de que las rodillas no sobrepasen la punta de los pies y ahí, atrás, tercer ejercicio, 15 crunch de abdomen, subimos, piernas a 90 grados, tocamos manos por detrás de la cadera, listo, 15 vecesitas y vamos a necesitar para el siguiente ejercicio una silla y vamos a hacer 15 fondos, listo, acá, vamos a tratar de llevar los glúteos lo más pegados a la silla y abajo, abajo, 15 vecesitas, listo, ese es el cuarto y terminamos con jumping jacks con payasos, listo, vamos a hacerle, ojo, tenemos un reto, estos cinco ejercicios los vamos a hacer en menos de un minuto y medio, listo y lo vamos a hacer cuatro veces, yo les voy a llevar aquí el tiempo, el tiempo de descanso es el tiempo que usted se gane cuando termine todos los ejercicios, listo, así que vamos a trabajar durito, yo voy a llevar el tiempo y voy a llevar las repeticiones, listo chicos, vamos a empezar, vamos en tres con corredores, listo, en dos, en uno y nos fuimos, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y vamos arriba, vamos a la silla, vamos, fondito va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y vamos arriba, vamos a la silla, vamos, fondito va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, aumentele, once, doce, trece, catorce, quince, un minuto veinte descansen los diez segundos y empezamos de una, listo, camínelo, respire y vamos a iniciar, listo chicos, pilas pues, ya se los mostré ahora paso a corregir un poquito a ellos, listo, arrancamos en tres, en dos, con corredores, no se le olvide en uno y nos fuimos, ahí, suba, suba, suba las rodillas, eso es, sigue, arriba, ojo, que esa cadera no esté muy alta que esa cadera esté abajo, listo, una buena posición, dele, cinco, cuatro, tres, dos, uno y vamos con sentadillas, dele, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos pilas que siguen los crunch, uno y vamos abajo, y vamos abajo, que toquen por detrás, dele, 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 sigue, sigue que van cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince y vamos arriba, ya saben lo que sigue, los fondos, dele, abajo, uno, dos, tres, sígalo, sígalo, valen, esa cadera más pegada a la silla, eso es, muy bien, dale Simón, abostea para las piernas más adelante y siga, tres, dos, uno y nos subimos y dele, jumping, dele, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, quedan quince segundos catorce y quince, muy bien, mejoramos el tiempo, que bien muchachos, que bien, mejoramos el tiempo espero que usted también lo haya mejorado en casa y que lo haya hecho más rápido, listo, vamos muy bien ojo, esto lo vamos a hacer cuatro veces, listo, están listos, quedan ocho segundos para empezar, listo, pilas pues, pilas pues vamos con el tiempo, quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno y nos fuimos con corredores, dele, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y arriba y va a ver la sentadilla, no se me quede, no se me quede, van cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no hay excusas siga, siga que el cansancio es un estado mental, dele, faltan dos, uno y la que sigue, abajo, abajo y vamos con crunch dele, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y arriba y usted ya sabe que siguen los fondos, vamos a bajar ese tricep en tres, dos, uno y se fue dele, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y jumping, y que tenemos veinte segundos para hacer jumping, dele, dele, arriba, arriba, arriba van siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince, hey, toallita, un sorbito de agua que tenemos doce segunditos, nos ganamos doce segunditos esta vez, listo, estamos muy bien, estamos muy bien, todavía nos queda un bloquecito, un set de este bloque, listo, uno nada más y terminamos este primer bloque y nos vamos para el segundo, listo chicos, pilas pues, todavía no estamos cansados, este es el inicio, este es el inicio, quedamos con cinco segundos para empezar y arrancamos en tres, ya sabe, último, último de este bloque, en dos, en uno y se fueron los corredores, arriba, arriba Valen, arriba Simón, vamos, dele, dele, quedan siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y usted ya sabe que sigue en casa, usted ya sabe que sigue, dele, tres, cuatro, cinco, seis, siete, a ver Simón, esas rodillas, una buena postura, espalda recta, tres, dos, muy bien Simón, vamos Valen, uno y vamos abajo con crunch, a ver, piernas a 90 grados y sube, uno, dos, tres, cuatro, a ver, vale, a ver, siete, ocho, apreten ese abdomen ustedes, apreten ese abdomen ustedes en casa, tres, dos, uno y vamos con los fonditos, trabajito de tríceps, atrás, tres, dos, uno y se fue, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y nos paramos y jumping, último del día, último del día, va, dele, vamos, van cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince, ey, agüita, agüita, descanse, camine, no se me siente, no se me siente que apenas estamos empezando, ni se me vaya a ir, quédese ahí, recupérese y vamos, mientras usted descansa, yo le voy explicando lo que sigue, listo, tenemos dos minuticos, pero mientras usted descansa, yo le enseño, así que no me deje de ver, primer ejercicio del siguiente bloque, vamos bajo la misma metodología, cinco ejercicios, uno de cardio, uno de pierna, uno de abdominal, uno de tren superior y otro de cardio, primer ejercicio, ojo, déjela toda en esta, burpees, pero ahora ya no son quince, vamos a hacer diez burpees, listo, como lo vamos a hacer, sin flexión, vamos a hacer burpee, arriba, salto, abajo, arriba, salto, listo, ese es el primer ejercicio, segundo ejercicio, avanzada atrás, manos en la cintura, atrás y cambia de pierna, listo, ese es el segundo ejercicio, tercer ejercicio, de abdominal, subimos, piernas y lo que vamos a tratar de hacer es, con las manos, tocamos la punta del pie, apretando el abdomen, arriba, 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 listo, esta vez solo son diez y aprovechando que estamos abajo, nos giramos y hacemos diez de pecho, listo, las chicas, las chicas, podemos poner las rodillas en el piso y hacemos las de pecho, trate de bajar a que ese pecho toque el piso, para que cojamos fuerza, listo, y el último, estando en el piso, gacelas, ojo a este ejercicio, lo explico de frente, vamos a poner una de las piernas a la misma altura de la mano y cambiamos, acá, listo, pilas pues, pilas pues chicos, ya descansamos mucho, vamos a iniciarlo, vamos con el primero, diez burpees, ya sabe, el primer set lo hago con ustedes, en el segundo los corrijo para que usted esté pendiente, listo, vamos a empezar, vamos a empezar con diez burpees, en tres, en dos, ojo, tenemos dos minutos para terminar los cinco, en uno y nos fuimos, ya, se fue, va, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, son diez, nueve y diez, y vamos con avanzada atrás, diez, nueve, ocho, siete, no se canse, usted puede seguir, vamos, tres, dos, uno y vamos, abdomen abajo, dele, sube piernas y va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y nos giramos y vamos con diez de pecho, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y el último, gacelas, ya sabe, en tres, dos, uno y se fue, dele, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, tres, un minuto veinte, nos ganamos cuarenta segundos para la agüita, para descansar, para que camine y para que recupere, listo, vamos, vamos muy bien, vamos muy bien, no se les olvide, hagan lo que hagan, hagan lo intensamente, si vamos a entrenar, hagámoslo intensamente, con pasión, listo, cómo vamos, vamos bien, excelente, muy bien, vamos a seguir, nos quedan veinte segunditos para iniciar, vamos a hacer, vamos a hacer, una, una más, un cuatro, listo, ey, ya saben, si no pueden, si están cansados, hágase ocho, hágase cinco, pero no pare, listo, pero no pare, vamos a empezar, en tres, con burpees, en dos, en uno, y se fue, va, abajo, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos más, nueve, y avanzada atrás, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya saben que sigue abdomen, seis, siete, ocho, nueve, y abdomen abajo, ya, nos fuimos, ganémonos los cuarenta segundos, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y nos giramos, y diez de pecho, va, abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y gacelas, vamos, dele que tenemos tiempo, en tres, dos, uno, se fue, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y nos ganamos cuarenta segundos, muy bien, excelente, agüita, agüita, muchachos, si tienen agüita, pueden tomar, dele, muy bien chicos, muy bien, tome agüita, descanse, que sale la segunda, son cuatro, listo, filas, filas, pues, muy bien, respire, camine, me siento agitado, espero que usted se sienta agitado, pero que no pare, eso es lo más importante, muy bien, muy bien, quedan diez segunditos de descanso, vamos a respirar, tomamos aire, y bajamos, inhalamos fuerte, botamos, una más, una más, muy bien, vamos a empezar, listo, van dos, nos quedan dos, terminamos, y entramos a la calma, listo, vamos pues, vamos, nos vamos en tres, en dos, en uno, y nos fuimos con diez burpees, ya, dele, vamos, arriba, uno, dos, tres, los veo muchachos, a ver, arriba, cuatro, arriba, cinco, Simón, dele, vale, seis, déjelo todo, déjelo todo ahí, siete, vamos, ocho, y ya saben, la que sigue, avanzada atrás, nueve, última, y los espero en avanzada, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y dele que viene el descansito de abdomen, viene el descansito de abdomen, arriba, y va, uno, dos, tres, los veo, sube, vale, cuatro, cinco, arriba, apriéteme el abdomen, apriéteme el abdomen, ocho, nueve, y diez, y la que sigue, nos giramos, y vamos con diez de pecho, en tres, dos, uno, va, abajo, muy bien, Simón, espalda recta, recuerden, que la espalda esté recta con la cadera, y vamos, quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno, y vamos con gacelas, en tres, dos, uno, y se fueron las gacelas, dele, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, chicos, treinta segundos, saben, nos demoramos diez más, pero es entendible, es entendible, porque ya estamos más desgastados, y nos queda solo una, así que, a dejarlo todo en esta, listo, listo, muchachos, vamos, agüita, respire, que vamos por la última del día, vamos por la última, tenemos muy buen tiempo, así que, vamos a dejarlo todo, listo, vamos, vamos con toda, última, y arrancamos en tres, en dos, en uno, y se fue, hey, vamos a bajar el tiempo, vamos a hacer tiempo récord en esta, debe, vamos en tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y avanzadas, dele, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, pilas que vamos para abs, dos, uno, y abajo, y va, arriba, tres, dos, uno, sube, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nos giramos, y vamos con diez, en tres, dos, uno, va, uno, dos, tres, hey, si se siente cansada, hágalas con las rodillas, o cansado, y dele con las rodillas, tres, dos, uno, gire, y último, último del día, gacelas, tres, dos, uno, se fue, uno, dos, entréguelo todo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y entramos en la calma, hey, muy buena, muy buen tiempo, respiremos, respiremos, vamos a respirar arriba, inhalamos, y botamos, inhalamos, y botamos, entramos en la calma, vamos, vamos, vamos a seguir caminando, no nos detengamos, no nos sentemos por nada del mundo, nosotros podemos estar parados, y respirando, cinco, cuatro, tome agüita, tres, dos, uno, y vamos a hacer un esquipincito suave, para volver a la calma, dele, vamos, dele, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y acá, tres, dos, uno, y volvemos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, flexionamos derecha, y estiramos izquierda, tres, dos, uno, y seguimos, cuatro, tres, dos, uno, y estiramos cuadriceps, tres, dos, uno, y volvemos, vamos, tres, dos, uno, y la otra, hey, no nos quedemos con ese estiramiento, usted en su casa, puede continuar el estiramiento, última, tres, dos, uno, y arriba, y sostenga, tres, dos, uno, y cambia, tres, dos, uno, y arriba, tres, dos, uno, chicos, chicas, excelente rutina, muy bien por el día de hoy, recuerden, hagas lo que hagas, hazlo intensamente, aquí en Telemedellín, muchas gracias a todos, y los esperamos en la siguiente rutina, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!